¡Ay no seas pendejo! ¡No, no, no! A ver, espérate Ponle la masa de esta porque estás bien idiota Uno ¡Uno! ¡Y no puede! Deja que pase el carro Ya, ya le puteces aquí ¿Qué le puteces aquí? Deja que pase A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué? A ver, bebé Te voy a enseñar Te agarro como acá A ver, espérate ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No vamos! ¡Te vas a dar en tu madre! ¡Te vas a dar en tu madre! ¡No! 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 ¡Está muy alta! ¡No! 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 ¡Muy pronto! ¿Ahora qué? ¿Qué más debajo? ¡Ja ja ja! ¡No te rías! ¡Pide hijo! ¡Sácalos de ahí! ¡Sácalos de ahí! Mira, tu tato con el asiento No, aprovechaste bien A ver, espéjate A ver, a uno ¿Por qué te vas tirado? Ve frenando ¡Ve frenando, pendejo! Te vas a romper el hocico Ay, miren, me está viendo a mi abuela ¡Ve frenando! 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 Gracias.